Xofix es el sistema de seguridad para asientos infantiles. Creado y diseñado en Europa, simplifica el ajuste de las sillas para bebés, permitiendo su fijación sin la necesidad de utilizar los cinturones de seguridad. Cuenta con unos anillos que enganchan directamente la silla con un simple clic. Un símbolo nos indica la ubicación y situación de los anclajes. Diseñado con tres puntos de anclaje para impedir que el asiento pivotee hacia adelante en colisiones frontales. Sin duda, Xofix es una razón más para confiar en tu auto.